Por seguirte a todas partes, nadie lo puede entender Porque vos sos la pasión que llego en el corazón Y por eso yo caí dentro de la cuna hasta el cajón No me importa si ganar, no me importa si perder Ojalá, 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 ojalá La mentira se acabó, vos tiraste a pimenta Porque sos putos, cariño, cariño, borracho Siempre voy descontrolado Vamos a ver al millonario Vamos a ver al tricampeón Luchada, a que copan todos los pases Que cruzó los siete mares En la que copan todos los que yo vi Todo loco soy que Por seguirte a todas partes, nadie lo puede entender Porque vos sos la pasión que llego en el corazón Y por eso yo caí dentro de la cuna hasta el cajón No me importa si ganar, no me importa si perder Ya veo millonario, donde te siempre estaré Por la lucha mucho más, la mentira se acabó Por mirarte a las primeras, por eso juntos la unido Corazón, el peor es controlado Vamos a ver al millonario Vamos a ver al millonario Y ya, ya que el corazón no está En el suelo se te va a ver No te importa si ganas, no te importa si perdés Hola, yo millonario, donde te siempre estaré Una noche a tu llevas, la mentira se acabó Motivate a mi vientre, porque sos tu volcador Hola, yo siempre voy el controlador Vamos a ver al millonario, vamos a ver que es tu campeón Luchada, la que ponga en todos los partidos Que tú solo sientes, vale